Un hombre sin patria, perdido, fui boxeador en Rusia, campeón de los medios, muy bien, soy un borracho y un vago, dos muchachos callejeros, sin futuro, yo soy el mejor aquí, no puedes ni tocarme, vamos, tienes futuro, pero alguien tiene que mostrarme el camino. Tienes que aprender un poco más, merengue, yo voy a romper la cara, él ya había sido aquello, con lo que ellos aún sueñan, en Rusia Alec fue campeón nacional, no puedes seguir reprochando de él, deje pelear a estos muchachos, vas a pelear, si, contra ellos, si, si, por fin vas a enfrentarte con los americanos, pero ahora uno de ellos tiene un preparador ruso, vosotros sois sus puños, tenéis que luchar por él, Ahora, ahora, hay sitio para los dos. Toda vida tiene un momento estelar. Para estos tres luchadores, ese momento ha llegado. Calles de oro.